El Torneo Galáctico o Galaxian Wars como se llama originalmente fue una competición organizada por la Fundación Grad que tuvo como objetivo llamar la atención del enemigo para que éste saliera de las sombras y se presentara delante de Saori a quien, en teoría, los caballeros de bronce participantes con la ayuda de la armadura de Sagitario protegerían y apoyarían. Sin embargo, si hablamos específicamente del manga, este enemigo no tuvo oportunidad de aparecer debido a que Iki, uno de los que supuestamente debían estar del lado de la aún no revelada diosa Athena, irrumpen el lugar del evento y se roba la armadura dorada, haciendo que el torneo se cancele sin que hayamos podido ver esa esperada semifinal entre Seiya y Hyoga. Aún así, más allá de los eventos ocurridos, existen una serie de datos curiosos que he estado mencionando en videos recientes, pero por si acaso te los has perdido, aquí te los dejo compilados en uno solo, y al final te dejaré la playlist donde encontrarás no solo datos curiosos, sino todas sus diferencias con el manga. Estas son 50 curiosidades del arco del torneo galáctico. Durante la pelea entre Shaina y Seiya vemos que la ropa de entrenamiento de Marin aparece de color plateado, cuando en realidad debería ser de color rojo. En esta misma pelea puede verse que Shaina ataca a Seiya y tiene el hombro lastimado, sin embargo, en ese momento Seiya aún no la había golpeado por lo que dicha herida no debería estar presente, y la razón de que haya sido así es porque se trata de una escena reciclada. Vemos que el patriarca mantiene el diseño que se muestra en el manga, lo cual generaría confusiones más adelante cuando Toei creara al personaje de Arles, pues en teoría, y acorde al manga, ambos deberían ser la misma persona. Es por esta razón que, posteriormente, se diría que aquel que le entregó la armadura a Seiya murió luego de que este regresó a Japón y su hermano Arles había tomado su lugar. Cuando Marin toma la roca que Seiya intentó romper con las manos, se puede apreciar que aún tiene parte de la sangre de su alumno, sin embargo, un instante después, la sangre ha desaparecido por completo. El título de este capítulo en España fue, exactamente el mismo título que en Latinoamérica se le daría al capítulo 2. Existe la teoría de que el narrador de la serie, al menos en la presentación, es el sacerdote que habla con unos turistas en el primer capítulo del manga, pues la historia que se menciona sobre los santos de Atena en el anime son casi las mismas palabras que el sacerdote les dice a los visitantes. Finalmente, es interesante saber que este episodio abarcó los dos primeros capítulos del manga, con la excepción de las escenas omitidas a las que ya hicimos referencia antes. La imagen de fondo en la presentación del capítulo corresponde a una de las escenas mostradas en el episodio anterior, justo en la que Saori está pensando en que Seiya aún no ha vuelto de Grecia. Cuando Tatsumi le anuncia a Saori la llegada del santo de Pegaso, se puede escuchar que lo llama por el nombre de su hermana, Seika, lo cual evidentemente es un error de doblaje. Otro dato curioso proveniente de un error de doblaje, lo vemos cuando Seiya menciona que Saori es la hija de Mitsuma Sekido, cuando en realidad es su nieta. Existe un error cronológico en este segundo episodio, pues vemos que cuando Saori le habla a su abuelo sobre la pelea que se llevó a cabo ese día, el sol está en su máximo esplendor. Cuando escenas atrás vimos que el combate se llevó a cabo durante la noche del día anterior. Y hablando de tiempos, en el capítulo anterior vimos que Saori estaba inquieta debido a que Seiya no había regresado, y en este episodio entendemos que esto se debía a que la pelea de Seiya estaba programada y anunciada para el día siguiente. Es por esta misma razón que en el póster promocional de las primeras peleas del torneo aparecían Jabu, Ban y Geki, pero no veíamos a Seiya, pues evidentemente no se encontraba presente para posar en las fotos. Aunque claro, tanto esta como la curiosidad anterior se deben a que todo esto es añadidura del anime. Cuando Seiya se enfrenta a Jabu, este le dice que debido a su comportamiento debería haber sido nombrado el caballero de la rata en lugar del unicornio. Sin embargo, en la versión original en japonés, Seiya le dice que ha dejado de ser un perro para convertirse justamente en un unicornio. Al igual que en el capítulo anterior, el rival de Seiya en esta ocasión es alguien de mayor tamaño, algo que en el anime se repetiría de forma constante. Curiosamente, en el doblaje latino, quien le dio voz tanto a Cassius como a Geki fue el reconocido actor de doblaje, Germán López. Cuando Seiya vence a su oponente durante el torneo, vemos que la armadura de este último queda totalmente destrozada, pero un instante después la armadura luce intacta. Originalmente, Kurumada pensaba que Jabu fuese una especie de aliado rival para Seiya, algo similar a lo que ocurre con Goku y Vegeta en Dragon Ball. Es por esta razón que al principio de la historia, el santo de unicornio tiene tanta presencia, e incluso, como ya vimos, llegan a tener algunos enfrentamientos. De hecho, en el anime, tanto en España como en Latinoamérica, al final de este capítulo se menciona que en la siguiente ronda a estos dos personajes les tocará pelear entre sí. En la segunda ronda del desafío aráctico, Jabu el unicornio se enfrentará a Seiya, el caballero de plaza. Sin embargo, esto parece ser un error de traducción, pues en realidad lo que se pretende decir es que Jabu, quien ya estaba clasificado, esperaba a Seiya en la siguiente ronda, pues estos dos habían tenido que llevar a cabo un combate adicional antes de comenzar la ronda de los cuartos de final. De cualquier modo, sea en japonés o en español, vemos que el anime intenta aludir con este comentario a la rivalidad que había entre ambos personajes. Al inicio del mismo, vemos que Seiya le pide a un motociclista que lo lleve. Sin embargo, momentos después, cuando este se niega a hacerlo, notamos que el santo de Pegaso corre más rápido que la motocicleta, por lo que podemos decir que, en cierto modo, era innecesario que pidiera ayuda. La placa en la motocicleta ya mencionada contiene un anagrama con los números 2, 3, 4 y 5. Cuando los niños del orfanato hablan sobre las ocupaciones de Makoto, uno de ellos dice que no tiene tiempo ni siquiera para ir a la escuela. Es verdad, está muy ocupado, no tiene tiempo ni para jugar. No va a la escuela y habla como tartamudo. Mmm, sí, eso es. ¿Qué es lo que has dicho? Pero en el diálogo original se dice que la verdadera razón de que esté tan ocupado es porque tiene que lavar sus sabanas, pues las ha mojado mientras dormía. Por cierto, es en este capítulo donde se menciona por primera vez el nombre de este pequeño regordete, el cual resulta ser Akira. El pequeño amigo de Hyoga, Jacob, obtiene su nombre del personaje bíblico Jacob, lo cual resulta curioso si consideramos que, oficialmente, Hyoga profesa la religión cristiana. Esto, por supuesto, fue hecho intencionalmente por Kurumada, y es por esto mismo que otro de los amigos de Hyoga, Isaac, debe también su nombre a otro personaje destacado de la Biblia. Cuando Saori explica la organización y jerarquía de los caballeros, notamos que dice abiertamente que existen 12 caballeros dorados, lo cual contradice lo que el propio anime mostraría más adelante cuando todos se sorprenden de que exista más de una armadura de oro. Por cierto, en esta misma escena, la nieta de Mitsumasa explica que hay 29 constelaciones en el cielo del norte y 47 en el cielo del sur, lo que ha servido de base para que muchos aseguren que dentro de Saint Seiya hay 29 caballeros de bronce y 47 de plata. Sin embargo, esto se trata de mera especulación, ya que nunca ha sido confirmado oficialmente, aunque tampoco desmentido. Un dato curioso que proviene de uno de los errores de doblaje es cuando Saori dice que su abuelo llevó puesta la armadura de Sagitario hasta antes de su muerte. Sin embargo, lo que en realidad debería decir ese diálogo es que Mitsumasa recibió la armadura poco antes de que muriese. Y hablando del doblaje, la voz de Ichi de Hydra estuvo a cargo de César Arias, quien más adelante le daría voz a Albrecht de Megres. Por cierto, para los que aún no lo sepan, la voz de Yabo de Unicornio le es dada en español latino por ni más ni menos que Javier Rivero, mejor conocido por ser la voz de Arles diagonal saga de Géminis. Por último, en este respecto, este sería el primer episodio que se basará únicamente en un capítulo del manga, en este caso el número 5, pues los dos anteriores habían tenido como base dos capítulos del manga cada uno. Durante la pelea entre Shiryu y Seiya aparecen entre el público personajes de otros animes producidos por Toei Animation, entre ellos Kenshiro de Hokuto no Ken y otros más que no he logrado identificar a qué serie pertenecen, por lo que si alguno de ustedes lo sabe, no olvide dejarlo en los comentarios. Cuando Shiryu recuerda su tiempo de entrenamiento en China, vemos que su maestro le dice que lo que el ser humano llama leyes de la naturaleza son solo generalidades que él mismo no comprende, pero en la versión en japonés añade el ejemplo del río Yangtze, el cual, a decir del viejo maestro, fluye en dirección contraria. La voz de Tatsuya, uno de los niños del orfanato, le es dada en español latino por Javier Rivero, quien para este arco era la voz de Jabu del Unicornio, pero siendo más conocido por interpretar a Saga de Géminis. Esta sería la tercera vez que Seiya inicia un combate con una patada dirigida al rostro de su oponente, siendo la primera en contra de Cassius en su pelea para obtener la armadura de Pegaso y la segunda en su combate contra el oso durante el torneo galáctico, aunque a diferencia de esas ocasiones, esta vez su rival logra bloquear el impacto con la ayuda de su escudo. Finalmente, en cuanto a las cosas curiosas, cabe señalar que este episodio abarca todo el capítulo 6 del manga y aproximadamente la mitad del número 7. Al igual que en el capítulo anterior, podemos ver entre el público personajes de otros animes producidos por Toei Animation, como la protagonista de Mujigan Hunter Fandora, Momo Minky de Magical Princess Minky Momo, conocida en Latinoamérica como Las Aventuras de Gigi, Taro de Dr. Slump, los personajes del Mago de Oz y este de aquí que me parece es el protagonista de la película El Gato con Botas de 1969 y que actualmente sirve como logo del estudio de animación. Además, tengo la ligera sospecha de que todos estos también corresponden a otros animes de Toei, por lo que si alguno de ustedes los identifica, por favor haga mención de esto en los comentarios. En español latino, la técnica de Shiryu es traducida como La Cólera del Dragón, a pesar de que en el episodio anterior se le llamó La Furia del Dragón. De cualquier modo, esta sería la última vez que su ataque estaría relacionado con una emoción, pues posteriormente sería conocido como La Fuerza del Dragón, El Dragón Asciente, El Dragón Ascendente y hasta El Dragón Llameante. Y hablando del doblaje latino, la voz de Shunrei en este capítulo le es dada por Maru Guerrero, quien es la voz base de Marin de Águila y muy frecuentemente la voz de Shaina de Ofiuko. Tú eres el único que aún puede salvarle, caballero, sé ella. Contéstame. Por cierto, en el episodio anterior notamos que Shiryu la llamó Hermana, lo que evidentemente se trata de un error de doblaje. Finalmente, en cuanto a las cosas curiosas, este episodio abarca el resto del capítulo 7 del manga. La primera parte se había adaptado ya en el episodio anterior, lo que se traduce en aproximadamente 30 páginas, es decir, un promedio de minuto y medio de anime por cada página del manga. Aunque no se explicó de forma tan clara, la cadena extendida en el suelo rodeando a Shun es una técnica diferente a la Nebula Chain, llamada Andrómeda Nebula, la cual tiene como intención de salientar al enemigo de que siga peleando, aunque tal como pudimos ver, su poder de ataque es mucho más devastador. Vemos que la armadura de Andrómeda, mediante la cadena, tiene la capacidad de comunicarse con su portador de manera escrita, aunque por supuesto lo hace en griego, siendo hasta el momento la única armadura que ha mostrado tal cualidad. Tanto la técnica Andrómeda Nebula como el Unicorn Galop hacen su debut en este capítulo, y es que, aunque Jabu ya había mostrado un par de ataques con sus piernas, estos no eran en realidad la técnica que aquí mencionamos. Cuando Seiya está en el hospital, lo que está leyendo es la revista MAD, publicación estadounidense de corte humorístico que fue fundada en 1952 y que en Japón fue distribuida entre los años 1979 y 1980. Cuando Shun hace su aparición, las chicas que están presentes entre el público lo aclaman e incluso algunas le declaran su amor. Esto es así, ya que, aunque en Occidente el concepto de belleza y atractivo masculino que tenemos suele ser diferente, en Japón las chicas se sienten más atraídas por hombres de rostro suave y andrógino, lo cual ha estado vigente durante varias décadas, incluido, por supuesto, el tiempo en que Seiya se publicó. Denle un vistazo al top que les dejaré en la pantalla final y se darán cuenta cómo aún en este lado del mundo muchas mujeres prefieren este tipo de belleza. La imagen que se muestra a espaldas de Iki representa a Mishaku Kongo, una de las dos deidades budistas conocidas como reyes benévolos, siendo en este caso aquel que corresponde a la violencia y la cólera desbordada. Por último, en este respecto cabe mencionar que este episodio abarca tanto el entero capítulo 8 del manga como las primeras páginas del número 9. Para comenzar, el estilo de dibujo implementado en algunas escenas hace parecer que Iki y otros personajes efectivamente tienen entre 13 y 14 años, cosa que por lo general no sucede ya que usualmente los personajes parecieran tener una edad mayor a la real. Como mencioné al principio, este episodio es con el que se cierra el primer mini arco de la serie, correspondiente al torneo galáctico para dar paso entonces al arco de los caballeros negros. Es en este capítulo donde vemos por primera vez a Mitsumasa Kido, pues aunque antes lo habíamos visto en un retrato, no había hecho una aparición directamente en persona. Del mismo modo, las técnicas Hojoku Tensho y Fenix Genmaken hacen su debut oficial aquí, aunque curiosamente Iki no pronunció el nombre de ninguna de estas al ejecutarlas. Durante la última escena del capítulo, en el doblaje latino Seiya dice cuando en realidad debía referirse a Iki. Y ya que hablamos del doblaje, cuando los Fenix Negros aparecen, podemos escuchar a Jesús Barrero, la voz base de Seiya, darle precisamente voz a dos de estos personajes. Finalmente, cabe mencionar que este episodio abarcó todo el capítulo 9 del manga y las primeras páginas del capítulo 10. Y porque sé que se quedaron con ganas de más, aquí les agrego un par de datos extra. Como mencioné al principio, de no haber sido interrumpido, las siguientes batallas del torneo serían Seiya contra Hyoga y Shun contra Nachi, o contra su hermano Iki si estuviese participado de la forma esperada, conformando así las semifinales de la competencia. Por cierto, para los que aún no entiendan por qué es que Seiya tuvo una pelea adicional, aquí les dejo el gráfico de las batallas que muestra cómo fueron estructuradas una vez que se llevó a cabo el sorteo de las mismas. Respecto a la fecha del torneo galáctico, originalmente, cuando el manga fue publicado en la revista Shonen Jump, el periódico en esta viñeta indicaba como su fecha de arranque el 28 de enero de 1986. Pero luego, cuando este capítulo se compiló en un tomo del manga, la fecha fue cambiada para el 10 de septiembre de 1986. Por lo que si no vivimos en una línea temporal alterna, el fin de semana en que este video se publica, se estarían cumpliendo 36 años de este torneo. Sin embargo, parece que Kurumada decidió cambiarlo todo cuando en el prólogo de Next Dimension mostró que los sucesos de su historia ocurrían en 1990, para luego dejarnos completamente confundidos cuando en la Final Edition, compilación más actual del manga de Seiya, decidió quitar la fecha del mencionado periódico. Como dato extra, aunque no canónico, en el Memory 3 de Sentia Sho vemos el momento en que Shiryu recibe la carta de invitación al torneo, en la cual se indica que la fecha de la competencia es 1984. Y hasta aquí las curiosidades del torneo galáctico. Espera próximamente las correspondientes al Arco de los Caballeros Negros y no te pierdas el review que estoy haciendo de toda la serie, donde como dije antes, no solo incluimos las curiosidades, sino diferencias con el manga y otros datos bastante interesantes como la evolución y creación de los personajes. Ya estamos por empezar el Arco de los Caballeros de Plata. Te dejo el link en el primer comentario y en la pantalla final. Yo soy Cal, y nos vemos la próxima aquí, en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime. ¡Gracias!